Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios Te presentamos el nuevo material de los hermanos Aguilera Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No quiero ni te pienso olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de oír, porque donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Hice mío tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida has sido tú Tú El amor de mi vida sigue siendo tú Hice mío tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Otra vez no me dejes así ¡Oi no! 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 Gracias por ver el video.